Eh, papito, cuando quieras nos encontramos mano a mano, si tenés los huevos suficientes como tiene que ser. Mirá que yo no tengo problema, eh, yo no soy luna que se te cagó ni lo demás, eh. Mirá, esto no es ni una amenaza ni nada, pero cuando quieras nos encontramos mano a mano, donde vos quieras. Sabés que no tengo ningún problema, eh, está todo más que bien. O nos sentamos tomando un café como corresponde, como hombrecitos, y ponemos los puntos como corresponde. Y si vos sos una persona, ¿sí? Que de esta forma vos querés demostrar que sos mejor que otra persona, yo creo que sos igual o peor que otra persona. Porque lo que decía tu señora, que la recontra cagabas a Paro, a vos, a ella y a los chicos, mucha gente lo sabe, eh. Así que vos fijate, amigo, eh. Te mando un abrazo, que tengas un lindo día. Gracias, amiguito, gracias. Igual te quiero mucho, igual que vos, papito. ¿Vos te pensás que tu oficina es algo? A ver, con la clase de gente que sos vos, así como tratás mal a la gente, a todo el mundo, y perdiste más de 50 clientes puntuales que te dejaban mucha guita, Gil. A ver, esos clientes me compran 10, 15 lucas a mí todos los fines de semana, papito. Te mando un besito, mi amor. ¿Vos sabés qué es esto? Persevera y triunfarás. Es así esto. Persevera y triunfarás. Total, el que pierda ahí te sos vos, no yo, Gil. Te mando un abrazo, Carlitos. Te quiero mucho, mi amigo. Y bueno, bienvenido al Club de los Competidores. Esto es así, esto es una competencia. Así que hay que seguir adelante. Bueno, esto es así. Precio y triunfarás. ¿Qué sé yo? Yo empecé con una pequeña disquería y bueno, tengo 15.000 discos ahora o 14.000, no sé, no importa. No sé cuánto conté el otro día. No me importa. A ver, yo vivo igual. Sé feliz, mi amigo. Y bueno, el que mejor queda es el que lleva a todos los clientes. A ver, el sos para todos, como siempre te lo dije, Carlitos. Y si querés un día que te venda discos, te vende igual. Yo no tengo problemas con vos, eh. A ver, el problema es tuyo contra mí. Te mando un abrazo, querido. Gracias.